¡Únete a la familia Kids Heart! Tía, dime por qué los árboles pierden las hojas en el otoño. Antes de contarte por qué los árboles pierden sus hojas, ¿sabes, Tofu, cómo obtienen su energía los árboles? ¿Energía? Sí, energía. Igual que nosotros comemos para obtener energía, los árboles también fabrican su comida para obtener energía. ¿Cómo hacen su comida? Los árboles utilizan la luz del sol y el agua del suelo para hacer su comida. Las hojas utilizan la luz del sol y el agua para producir alimentos. Pero no termino de entender por qué se les caen las hojas. Cuando llega el invierno, los días se acortan y la luz solar apenas está disponible. Así que cuando la luz solar no está disponible, los árboles no pueden hacer alimentos. En lugar de seguir haciendo alimentos con poca luz solar, se ponen en posición de reposo mudando sus hojas. De esta forma, gastan muy poca energía y guardan en su tronco el agua y los nutrientes suficientes para mantenerse vivos hasta que llega la primavera. Cuando llega la primavera, sube la temperatura y hay más luz solar. Nuevas hojas crecen y vuelven a cubrir el árbol. Oh, pero ¿por qué veo que algunos árboles no pierden las hojas durante todo el año? Porque hay algunas especies de árboles que conservan las hojas durante todo el invierno. Son los llamados árboles de hoja perenne. Esto se debe a que estos árboles están acostumbrados al frío y tienen raíces muy profundas que pueden alcanzar el agua y la nutrición incluso en condiciones de nieve. Vaya. Después de toda esta información interesante, creo que yo también necesito algo de comida. Vamos a preguntarle a mamá qué hay para cenar. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. Suscríbete aquí. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete!